... El ex espía Estiuso habría regresado al país. Antonio Jasmis Estiuso, ex jefe de operaciones de la SIDE, habría ingresado esta tarde a través del paso fronterizo de Gualegoychufra y Ventos, según información de la agencia Diarios y Noticias. Un hombre atropelló y le quitó la vida a tres personas a la salida de un baile de carnaval en Tucumán. La policía encontró el auto enterrado. El conductor está prófugo. Robledo Puch pide la libertad. El múltiple asesino preso desde hace 44 años le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal un indulto extraordinario. Policía Metropolitano asesinado. El agente se resistió al robo de su camioneta. El oficial, que se encontraba de civil, fue interceptado por dos delincuentes con los que se enfrentó, hiriendo a uno de ellos. Primera sentencia por femicidio en el Chaco. La justicia condenó a cadena perpetua a un hombre acusado de asesinar a su novia en el barrio La Rubita de Resistencia. Desde mañana y hasta el próximo 27 de febrero se va a desarrollar en el Club Náutico de San Isidro el Campeonato Mundial de Jotting, que será organizado por esta institución y también por la Federación Argentina de Jotting. Dentro de las 68 embarcaciones entre las masculinas y las femeninas, estarán varias de las parejas que nos van a representar en Río de Janeiro 2016. La idea es traer competencias de alto nivel para que nuestros deportistas también puedan probarse con las tripulaciones extranjeras en nuestras aguas. En general nuestros deportistas olímpicos tienen que estar permanentemente compitiendo en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, para encontrarse con grandes tripulaciones y bueno, es un placer poder contar con todos ellos camino a la Olimpiada de Río acá en Buenos Aires. Tenemos 81 tripulaciones de prácticamente 29 países y bueno, vamos a empezar mañana con la ceremonia de apertura, después el domingo vamos a tener la primera regata de prueba, después de lunes a viernes las regatas generales y el sábado estaríamos terminando con lo que denominamos la Medal Race, que son los 10 mejores que hacen una regata entre ellos para definir el resultado. Lo que están viendo acá es el control que se hace para que los barcos estén todos en igualdad de condiciones. O sea, lo que se hace, se controla que el barco tenga todos un peso mínimo, que está establecido un reglamento, se controla que las velas tengan unas medidas para evitar que alguien tenga una vela más grande, lo cual significaría un motor más grande. También controlamos que el palo, la botavara, vamos a decir, la jarcia de la embarcación, tenga sus medidas y cumpla con ellas para evitar que uno tenga una ventaja deportiva a la hora de navegar. Bueno, estamos ultimando ya los detalles y estamos lavando un poco el barco para dejarlo más bonito y que sea un poco más imponente. Nosotras navegamos juntas desde hace un año. Navegamos en barcos en el mismo, o sea, en la misma clase de barco, pero en barcos diferentes, éramos contrincantes de siempre. Y nada, hace un año decidimos juntarnos y nada, aquí estamos. Es el primer año que llevamos juntas, entonces tampoco es estar ahí en el top, pero hacerlo lo mejor posible, intentar estar ahí en las pruebas individuales de los días a día, estar entre los 10 primeros, 5 como podamos, y bueno, la general pues ya se verá. Bueno, tiempo de despedirnos. Como siempre les deseamos que tengan un gran fin de semana. Gaby, la seguimos el lunes. Por supuesto, hasta el lunes. Vado, Martina. Nos vimos, Negris, nos vimos. Que sea, Roca. Ustedes, gracias por acompañarnos, quédense en la pantalla de la TV Pública, llega Peter Capuzotto y sus videos, y nosotros el lunes, cerca de la medianoche, volvemos con más noticias en otra edición, División 7 del Asumen. Que estén bien. Gracias por ver el video.